Hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Vamos a hacer una lectura para ti el día de hoy. Vamos a ver tu persona especial. Tú estás preguntando por alguien en este momento con quien puedes tener distancia. Tal vez quieres saber qué es lo que va a venir a futuro en esta relación amorosa, esta conexión. Tú quieres saber la verdad, lo que realmente está sintiendo esta persona por ti en este momento. Pues vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué es lo que los guías nos quieren decir con respecto a tu situación amorosa. Así que vamos a barajar las cartas y vamos a la lectura. Vamos con nuestros oráculos. ¿Qué es lo que tienen que decirnos los guías y maestros aquí? Tu conexión amorosa, tu persona especial, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo en este momento por ti. Vamos a ver. Muéstrame por favor, guías y maestros, la situación amorosa de mi consultante. Vamos a ver. Aquí me muestra el corazón una situación que tiene en la cual hay mucha influencia de hijos, de niños. Siento mucho que para algunos puede ser esto un motivo por el cual esta persona por quien tú estás preguntando está en este momento dentro de una relación kármica. Aquí me están diciendo, puede ser que tú estés preguntando por esta persona o que tú estés dentro de una relación kármica de la cual tú quieres salirte. Tal vez tú amas a alguien más, pero ¿qué te detiene? Tal vez la persona con la que tú estás en este momento, haya niños, haya una familia de por medio, sea cual sea tu situación. Pero a mí me muestran una relación kármica. ¿Qué son las relaciones kármicas? Son personas que vienen a nuestras vidas para pasar por un tiempo y dejarnos una enseñanza, quemar un karma ya, terminar algo que puede haber sido algo repetitivo en vidas pasadas. Esta persona definitivamente viene, pero siento que esta es una situación de la cual tiene que llegar a un punto final. Yo sé que aquí hay niños, hay influencia de niños, pero siento más como el estancamiento o usar de pretexto tal vez los hijos o los niños para no salir de esta relación o de esta situación. Tal vez tú quieres salir de una relación kármica y esta persona ponga pretextos, no necesariamente ni los hijos, sino la familia o el que dirán, que dirá la familia, si tú y yo nos separamos, el estatus y es que aquí me muestran claramente de que seas tú o tu persona especial, aman aquí a alguien más. Pero esta carta, este oráculo nos dice que puede amar sin miedo, porque el amor es la expresión de lo más profundo que hay dentro del corazón. Y si ha habido una situación de la que has tenido que vivir o pasar o esta persona ha tenido que pasar, es el momento de decir adiós. Es lo que me están mostrando las cartas, pero vamos a seguir viendo. Aquí hay una situación, factores religiosos, esta carta nos habla de situaciones en la cual la persona por la que tú estás preguntando Es alguien que tiene tal vez diferente estatus, diferentes maneras de pensar, diferentes religiones, credos, situaciones que tienen que ver de repente con diferencias, con prejuicios. Hay algo aquí que a ustedes los diferencia mucho y que la vida amorosa con esta persona se diferencia o bien por un estatus o diferencia de edad, creencias o están en diferentes países, diferentes culturas, diferentes, todo. O sea, todo es diferente. O sea, o hay algo que los diferencia a ustedes. Me muestra que si tú te estás preguntando en este momento si esta persona es tu alma gemela o tu llama gemela, el oráculo nos dice que si es él o es ella. La pareja que tú conoces en este momento, esta persona por quien tú estás preguntando, es alguien que tú ya conocías o ya conoces de vidas pasadas y de esta vida. Me muestra que los sentimientos de esta persona hacia ti o tus sentimientos también son dignos de ser vividos porque hay amor verdadero entre ustedes dos o una pareja que viene de vidas pasadas, pero también la persona kármica también o puede ser el kármico. Y las personas kármicas no necesariamente tienen que ser una pareja. Puede ser en este caso a veces he visto situaciones de suegra, suegro, cuñado, cuñado, gente que se mete como kármicos a destruir la relación. Pero en este caso aquí me muestran que si tú estás lidiando con esta persona de la cual te dice, te pone pretexto, te dice, mira, yo no puedo tomar una decisión en mi vida, estoy con una pareja kármica, obviamente, porque tengo un estatus o tengo familia, no puedo. Pero sin embargo, esta persona su amor sí te lo expresa, te expresa los sentimientos, a pesar de que tú ves que esta persona no se mueve del lugar donde está. Porque hay un pretexto, no necesariamente tiene que ser los niños, pero me muestran que para algunos puede ser, estar influenciado por los hijos. Para otros, otras situaciones de las cuales esta persona no se desliga de la pareja kármica. Ok, vamos al tarot, vamos a seguir viendo corazones que más me quieren decir aquí, mis guías y maestros. Estoy un poquito con alergia, discúlpenme mis amores. Entonces, vamos a ver, vamos con los arcanos mayores para ver cuál es la situación de esta pareja kármica. Vamos a ver, vamos a indagar un poquito con los arcanos mayores y luego vamos al tarot, ok. Vamos a ver. La situación kármica. Vamos a tirar unas cartas para ver la situación kármica, ok. Vamos a poner aquí las cartas. Los arcanos mayores. Y preguntar por esta situación kármica de esta persona. Ok. Muéstrame, por favor, guías y maestros. Muéstrame, por favor. La situación kármica en este momento. Una situación de familia. Hijos, me muestran aquí, hijos. Wow, mira corazón. Emperatriz y emperador. Una situación de llama gemela. Me dicen esta carta. Un destino. Esta persona, por quien tú estás preguntando, es tu llama gemela. Es una persona que está por destino contigo. Vamos a sacar tres cartas más, ok. La situación kármica. Vamos a ver. Un ciclo que se cierra. Un ciclo que se tiene que cerrar. Me dicen mis guías, pero vamos a ver. Vamos, vamos, vamos a esta lectura, ok. El juicio final. Muéstrame, por favor, guías y maestros. Me dicen esta cartita. La muerte, ok. Ok, me dicen esta. El sumo sacerdote. Me dicen que esta persona, porque en tus preguntas es alguien que para muchos puede tener ya aquí una vida en común con alguien, un compromiso. Pero en el cual no hay amor, de la cual tiene que cerrar un ciclo. Esta persona viene por destino a tu vida, pero el juicio final siempre nos habla de una resolución, de algo que se tiene que tomar. Porque aquí no hay amor, pero sin embargo, la situación me muestra muy fuertemente el compromiso. Es un compromiso que esta persona siente que como si esto fuera irrompible. Como que algo les está impidiendo, me dice, el poder, el poder esta persona tomar su propia libertad, tomar su propio camino. Vamos a ver qué es lo que puede estar interrumpiendo, ok. Muéstrame, por favor, guías y maestros, muéstrame. Vamos a ver la luna, ok. La templanza. Me dicen esta. Y el diablo. Oh. La luna y el diablo nos habla de brujerías. Un tiempo que esta persona está siendo manipulado por energías del bajo astral. Siento fuertemente que aquí no hay amor, pero es posible que la pareja kármica se encuentre en este momento, lo tenga amarrado, lo tenga atado. Siento muy fuertemente que también lo que ustedes pueden haber vivido o estar viviendo en este momento ya ha sido algo que haya estado secreto. Pero esta pareja kármica no es tonta. Sabe, o tonto puede ser hombre, pero yo siento que ella sabe o sabe algo, siente que esta persona, obviamente ya no hay amor entre ellos o si me dicen fuertemente. Pero hay una situación de, no sé por qué me dicen mucho de estatus. Puede hacer esto que tenga que ver pues porque esta persona no quiere soltarlo o soltarla. ¿Por qué? Porque teme dejar de lado las, como te digo, lo terrenal. Le puede estar doliendo tener que, porque me muestra, mira, que ya no hay amor entre ellos. No hay amor. Pero esta persona lo tiene amarrado por la fuerza. Esta persona quiere tomar su propia libertad, pero está forzadamente a quedarse ahí. Sin embargo, la torre ya me habla que aquí no hay sentimientos. Aquí no hay amor. Esta persona lo primero que quiere es arrancar de esta situación, pero esta persona actúa a la mala. Siento que a la mala lo ha amarrado a una rueda kármica. Estos dos vienen de una vida pasada. Ellos vienen de una vida pasada. Y siento fuertemente corazón de que esta pareja kármica lo ha venido amarrando desde hace mucho tiempo. Puede ser desde otra vida. Porque la rueda del destino, nos dicen que ellos estaban destinados a encontrarse, pero esta pareja kármica ya venía haciendo brujerías desde vidas pasadas. No sé por qué me lo dicen, pero yo se los digo. Desde vidas pasadas. El ermitaño. Uy, un largo tiempo el colgado. Ah, qué terrible. Uf, esto viene de larga data ya. Esta persona ha estado atada a esta persona desde vidas pasadas, pero por medio de brujerías. Aquí, algo pasó en alguna vida pasada. Tú estás lidiando con una llama gemela. Esto no puede ser una llama gemela. Imposible. La emperatriz y el emperador. No porque sea la emperatriz y el emperador, sino porque esta es una situación bastante difícil. Aquí ha habido brujerías. Acá hay karma. Acá hay una terrible situación. Vamos, vamos a ver el tarot, qué es lo que los guías nos quieren decir. Pero aquí me muestran brujerías. Aquí me muestran, me dicen maldiciones. No sé por qué. Es que en la vida de, en este momento de esta persona, por quien tú estás preguntando, es un infierno. Es una vida muy difícil. Es como que tú tenías que llegar por destino también a la vida de esta persona. También la pareja kármica viene de vidas pasadas. Muéstreme, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, esta situación. Los sentimientos que tiene esta persona hacia mi consultante y qué es lo que viene a futuro. Tu persona realmente tiene sentimientos por ti y sus sentimientos son muy fuertes. Pero mira cómo se siente. Triste, solo, miserable, porque no te tiene a ti. No está contigo. No está contigo. Vamos a ver. Vamos a seguir barajando, preguntando a mis tías y maestros aquí. Muéstreme, por favor. Esta personita tiene un deseo de volver a compartir contigo. Aquí hay una separación, definitivamente, una separación. Hay una situación de manipulación. Aquí hay alguien que necesita vivir, recibir dinero. Esta persona, en este momento, no está teniendo un buen momento económico. Siento que su economía está muy dura. Hay mucho problema económico. Es una persona estable, una persona que tiene cierto estatus. Pero, sin embargo, en este momento, puede ser que esté pasando un proceso judicial, de lo cual esta persona está atravesando problemas económicos. ¿Por causa de qué? Por manutención. Porque siento que la pareja kármica está siendo de alguna manera injusta también. O sea, es obligación de un padre o de una madre la manutención. Pero yo siento que la economía está tambaleando porque aquí hay mala energía, hay brujerías. Sin embargo, esta persona contigo es como que ve la luz al final del túnel. Eres como tú, esta persona que de repente viene a darle un poco de agua en medio de su desierto. Es lo que estoy sintiendo, como una persona que la está pasando en este momento mal. Los pretextos en lo terrenal, no necesariamente hijos. Entonces, el auto, la casa, no quiere perder la kármica, definitivamente que no. Pero esta persona, la única alegría que tiene en este momento es cuando piensa en ti. Obviamente es una persona que ama a sus hijos porque hay factores que tienen que ver con hijos, me dicen. Es una persona que es responsable con sus hijos. Pero yo siento que esto es motivo de manipulaciones, me dicen, para que esta persona no pueda tener ese nuevo comienzo contigo. Ahora me muestran que está muy observado. Siento que la pareja kármica lo tiene, pero pisando los talones. Y esta personita se siente muy a la defensiva aún para poder hablar contigo. Siento que ambos se piensan mucho, ambos se conectan fuertemente los pensamientos. Y esta persona tiene los mismos sentimientos que tú. Pero ¿qué pasa? Que está siempre con miedo o tal vez tratando de evitar los problemas con la pareja kármica. Porque yo siento que aquí ya he descubierto algo. Algo sabe o se ha hecho leer también las cartas y ha descubierto de que definitivamente tu existencia. Así me lo están diciendo. Sé que para muchos va a aplicar esto. Que la pareja kármica ya sabe que tú existes acá. Y lo primero que hace es hacer cólera. Hace cólera, hace rabia contra ti. Tiene envidia, tiene cólera, obviamente. No es porque tú te atravieses en medio del camino. A mí me están mostrando ya una situación de una relación ya tóxica donde ya no hay amor, no hay nada. Pero yo siento que tú has llegado cuando ya no hay nada. O sea, no eres un intruso, no eres una intrusa dentro de un compromiso. Tú has llegado cuando ya no había nada. Siento que esta pareja kármica tuvo que cumplir un ciclo para quemar, para matar un karma. Pero puede ser que siento como que todavía está en medio todavía de esta situación. Pero cuando tú llegaste ya no había amor entre ellos. Ya no había nada. Es lo que me están mostrando y lo que me están haciendo percibir mis días. Por eso para esta persona tú eres como esa claridad, como esa luz al final del túnel. Al final de todo su dolor, de todo su sufrimiento que tiene en este momento con esta persona. Sí, definitivamente es un compromiso y se siente muy comprometida esta persona. Pero también se siente comprometido contigo, a hablar contigo, a buscarte. Porque yo siento que puedes tú haberte ido de su vida. Puede ser que tú hayas decidido abrirte camino hasta que esta persona solucione su problema. Esta persona tiene miedo, quiere venir a buscarte. Pero hay un miedo muy grande, un miedo tal vez de perderte, de ya no volver a encontrarte. De que tú ya no quieras saber nada porque es una persona que tiene que resolver un problema. Y en este momento se siente así. Se siente con las copas derramadas. Siente miedo, siente dolor tal vez de no volver a verte, de que tú no vuelvas a hablarlo. Es lo que me están diciendo. Ahora puede ser que esta persona, para otros, que por causa de sus problemas, problemas que tiene que resolver, no te hable en este momento. No te diga nada. Incluso el diablo aquí nos está hablando de brujerías. Que la misma brujería que ha aplicado la pareja kármica ha hecho que esta persona se aleje de ti. No queriendo hacerlo. Pero si ha habido un alejamiento, ha habido una pelea entre ustedes, es provocado por la pareja kármica. Es lo que me están mostrando. Esta persona quiere recuperar su libertad. Hay muchas peleas con la pareja kármica. Esta persona te piensa mucho, corazón. Te piensa mucho. Quiere iniciar su vida, pero una vida, me dicen, con claridad, con tranquilidad, con paz, un nuevo comienzo. Pero siente que está encerrado en un círculo vicioso del cual no puede salir. Porque siento que está siendo muy atormentado en este momento. Atormentado por brujerías. Porque siento que para algunos los han hecho separar con brujería. No va a ser para todos. Pero hay una manipulación terrible, tremenda. La carta del diablo me habla de oscuridad, de una energía densa que a esta persona le hace sentirse enferma, me dice. Si tú notas que esta persona se ha bajado de peso, no te habla, se siente enfermo, se siente enferma. Está bajo trabajo energético. Es lo que me están diciendo. Pero vamos a seguir viendo las cartas. No duerme esta personita, corazón. No duerme. Tiene incluso hasta depresión. Se siente muy mal. Vamos a ver estas cartas. El cuatro de copas. Está totalmente aletargado, aburrido en el lugar donde está, se siente estancado, siente que no avanza. Porque le han hecho como una... Aquí me muestran amarre para tenerlo allí, pero por una situación de dinero, una situación económica. Y esta persona está sufriendo mucho, corazón. No ama a la persona con la cual está viviendo en este momento. Ha sido víctima de un amarre energético por dinero. Pero esta persona quiere estar solo, quiere salirse de allí, quiere tomar acción. Ahora vamos a ver. No veo la justicia todavía aquí, pero veo una gran determinación de una persona que en su momento va a tomar acción. Vamos a ver si es que esta brujería, toda esta maña que ha metido la pareja kármica, en algún momento va a... No sé, o esta persona se va a dar cuenta. Porque cuando la persona se dé cuenta, cuando salga a la luz toda esta situación, es cuando esta persona va a dar pelea. Cuando esta persona se va a empezar a liberar. Pero vamos a ver si va a llegar a descubrir esta situación. Si esta persona ya se ha dado cuenta que está bajo trabajo energético. Veo aquí una energía muy densa, muy negativa, corazón. Esta persona está sufriendo. Es lo que me están mostrando. Bueno, vamos aquí con estas cartas. Muéstrame, por favor, guías y maestros, si esta persona... La persona porque mi consultante está preguntando. Muéstrame si en algún momento se va a dar cuenta de toda esta maña, de toda esta brujería que le ha metido a la pareja kármica. Se va a dar cuenta. Muéstrame, por favor. Esta persona sufre mucho. Sufre muchísimo. Obviamente aquí me muestran como una especie de triángulo amoroso. Pero esta persona no quiere la persona a la pareja con quien ha estado tanto tiempo. Me muestran también, sí, es que esta persona es mala. O sea, actúa de mala fe. Es una persona que trabaja vilmente, brujerías. A pesar que ya no hay amor. Puede ser que ni siquiera esta persona ame a la pareja. Pero siento que es alguien que tiene mucho interés en lo económico. Y le hace trabajar duro. O sea, todo el trabajo, todo lo que trabaja tu persona especial va a parar a bolsillos de la kármica. Obviamente tiene derecho todo lo que quieras, corazón. Pero esta persona actúa de muy mala fe. Me dicen, trabajo energético. Aquí ha habido trabajo energético. La energía de la reina de copas nos habla de energía psíquica también. Uf, acá hay muy mala energía. Esta persona está bloqueada, corazón. Está totalmente bloqueada. Te extraña, quiere volver, quiere tener noticias de ti. Siento que este bloqueo no se lo permite, corazón. Ustedes son una conexión por destino. Un tiempo más, me dicen mis guías. Un tiempo más para que aquí se pueda abrir un puente de comunicación entre ustedes. Y pueda darse comienzos y algo más. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que requiere todo esto? Vamos a los oráculos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está tramando la kármica en este momento? Vamos con estos oráculos. Me muestran energías muy, pero muy densas, corazón. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que está tramando en este momento la kármica? ¿Qué es lo que quiere hacer? Me muestra mucha manipulación. Vamos con los oráculos. Aquí se me escapan oráculos que son de otro mazo. Vamos a ver. Muéstrame, por favor, guías y maestros. ¿Qué es lo que está tramando la kármica en este momento? ¿Va a haber justicia? Muéstrame, por favor. ¿Qué es lo que está tramando la kármica? La kármica está totalmente pendiente de ti. Sabe de ti. Sabe de la existencia tuya. Y es consciente de que en el lugar donde está no hay nada. Está fría las cosas entre la pareja y ella. Puede ser ella o puede ser él. La kármica actúa sigilosamente, me dicen. Actúa con mucho sigilo. Tienes que tener cuidado, corazón, porque esta pareja kármica es alguien que de repente te puede tomar de sorpresa. Esto es hablando energéticamente. Siento que te quiere echar de su terreno. Pero yo siento que actúa escondidas. Siento que habla mal o bien. Trata de poner a personas en tu contra o está moviendo energía para que, para echarte fuera, para que tú alejarte de alguna manera. Me están hablando. Siento, siento mucha energía de diferentes situaciones. Pero siento que de alguna manera algo está cociendo esta persona porque te quiere sacar de su territorio. Siento que la pareja kármica en este momento es como que ella quiere tomar el poder y dice, este es mi terreno, este es mi problema. No te metas. Es como que te quiere sacar a ti. Y aquí me dicen que ya se enteró. Ya se enteró, pero ya es el momento también de que esta pareja kármica ya cumplió un ciclo. Ya cumplió un ciclo ya con la persona por quien tú preguntas. ¿Y qué es lo que sucede? Que no, simplemente no quiere soltar. Quiere tirar todo su favor, sabe de tu existencia y va a mover cualquier cosa con tal de barrete, con tal de sacarte. Porque no quiere que tú y la persona por quien tú preguntas, tu llama gemela, esté contigo. Va a mover energías y va a hacer lo que sea. Aquí me está mostrando corazón de que hay un destino. Y este destino está en sanar primeramente los karmas. Esta persona por quien tú preguntas, tu llama gemela o que sea tu persona especial, ha venido a sanar sus sombras, sombras de otras vidas, ha venido a cortar karmas para poder iniciar algo nuevo contigo. Esta persona todavía tiene que tomar acción. Siento que para muchos esta persona tiene que sanar una situación. Está pagando una deuda kármica. Y siento que es alguien que ha estado contigo en idas y venidas. Y siento corazón que para muchos están cerrando ciclos de este fin de año. Muchos están cerrando ciclos, me dicen. Y acaba de haber un proceso de sanación. Pero la pareja kármica definitivamente que no opina lo mismo. La pareja kármica lo que quiere es hacer daño. Quiere hacerte daño. Ten cuidado porque está cociendo algo. Está creando algo, está haciendo algo, está maquinando algo en silencio para atacarte. Me dicen, te quiere sacar del camino porque siente que eres tú un intruso, una intrusa. Y no te va a dejar tan fácilmente. Es lo que me están diciendo, ¿ok? Pero vamos a ver. Vamos a seguir con las cartas, con los oráculos para ver qué más es lo que nos quieren decir mis guías aquí ante esta situación. Siento que tu alma gemela o tu alma gemela o la persona especial por quien tú preguntas todavía está saliendo de una situación. Todavía, todavía le está costando mucho, muchísimo corazón. Vamos a ver si esto pronto se va a terminar, ¿ok? Si pronto esta persona va a poder liberarse de esta situación o todavía hay mucho tiempo que esperar o hay un corto tiempo. Vamos a ver tiempos en los cuales esta persona va a poder liberarse. Vamos a ver si nos sale la carta de la justicia y nos dice si ya se terminó toda esta situación kármica. Muéstrame, por favor, guías y maestros, ¿en qué va a terminar esta situación? ¿Pronto termina o va a continuar todavía esta situación? Aquí hay mucho dolor. Esta persona te extraña, tu personita especial. Yo lo veo todavía en ese círculo, en esta situación, por problemas de responsabilidad. Pero también me dicen que está manipulado energéticamente. No lo veo moverse todavía, corazón. Veo un tiempo de sanación, un tiempo en el cual esta persona tiene que cumplir un ciclo. Cerrado ese ciclo es cuando tú vas a volver a tener noticias o esta persona va a moverse, me dicen. Pero en este momento, el colgado me dice que todavía las cosas están estancadas. Y es que esta persona está luchando, está defendiéndose, está, me dicen, llevando un aprendizaje. Aquí hay un aprendizaje y es que esta persona tiene que entender algo. Esta personita se va a liberar, pero yo veo todavía un tiempo, corazón. Esto va a tomar un tiempo para que tu persona especial pueda liberarse. Eso es lo que me están diciendo mis guías, ¿ok? Vamos a ver lo de la base de la baraja, tres de copas y la reina de espadas. En ese momento, esta persona, la pareja kármica, está moviendo energías, corazón. Y sabe, sabe de tu existencia y posiblemente quiera mover también energías para hacerte daño. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver, vamos a los oráculos, qué consejos quieren dar los guías espirituales aquí ante esta situación, corazón. Vamos a ver, qué terrible, qué terrible porque aquí, esta persona lo tiene muy manipulado a tu persona. Siento que hay mucho sufrimiento. Hay mucho dolor de parte de esta persona. Muéstreme, por favor, si pronto esta persona va a poder liberarse. Si se va a cerrar ciclos y va a poder. Y si hay destino para que estén juntos, tanto mi consultante como esta personita, su persona especial. Hay mucha manipulación energética. Siento muy fuerte. Me muestran un tiempo, un tiempo de silencio. Un tiempo en el cual tal vez tú no sepas nada de esta persona. Tal vez sea un contacto cero. De alguien que en este momento le cuesta, le cuesta tener que aceptar, me dicen. Esta persona en su momento va a llegar a dejar de, de dejarse de tanta manipulación. Dejar que la otra persona le diga todo lo que tiene que hacer, lo tenga manipulado, lo tenga. Siento que aquí hay una situación que tiene que sanar. Esta es la tu persona y la pareja kármica. Siento que los dos han venido a sanar una situación. Ahora, sí siento un aire denso de parte de la kármica. Hay mucha maldad, si es verdad. Pero también ha venido esta persona porque es como que reclama justicia. Algo reclama la kármica. Un tiempo de silencio en el cual esta persona está empezando a conectarse más con la energía de Dios, con la energía elevada, porque esta persona tiene que pasar por esta situación, por esa noche oscura, para que entienda su propósito de vida, para que se dé cuenta qué es lo que ha venido a sanar en esta existencia. Siento que está pasando por este proceso porque tiene que madurar y va a madurar esta persona. Y conforme pasa el tiempo, tú vas a ver que esta energía densa de brujería, lo que haya hecho la kármica, es una energía que de repente va a dispersarse en este tiempo. Te digo, ¿dispersarse en qué sentido? De que no todas las brujerías que hacen duran para siempre. Cuando se trata de una conexión kármica, suele pasar que a veces suele pasar un tiempo y luego se dispersa toda esta energía. Porque cuando hay un destino entre tú y tu alma, tu llama gemela o persona especial, tiene que cumplirse este propósito. Y siento que no se va a salir con la suya la kármica. Aquí la carta de la integración es como la carta de la templanza, no es la carta que nos habla del equilibrio. Conforme pasa el tiempo, esta persona va entrando en equilibrio, va despertando, este tiempo de silencio es para sanar, este tiempo de silencio porque la kármica ha venido reclamándole algo, tal como te dije. En este tiempo presente, esta persona tiene muchas culpas. Se siente triste porque hay un silencio. Posiblemente para algunos hay un contacto cero. Pero es que esta persona está en este momento, siento que la energía densa que ha hecho la kármica lo tiene atormentando a esta persona. Pero me dicen también que así como se siente mal esta persona atormentada, también va a haber un momento en el cual se va a liberar y va a poder lanzarse a algo nuevo. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va a cerrar en su momento. Que las energías altas, los guías, no lo van a permitir esto más tiempo. Hay un tiempo para sanar, pero luego hay un tiempo también para liberarse. Esta persona, ¿qué es lo que lo atormenta? Lo atormenta también el tener que empoderarse, el tener que soltar el pasado, el tener que lanzarse hacia lo nuevo. Le preocupa mucho la familia, le preocupan los hijos, si es verdad. Pero también es alguien que está aprendiendo una lección. Y este tiempo de separación contigo se siente tan mal, se siente tan atormentado, se siente tan deprimido, deprimida por este tiempo de ausencia. Porque tal vez tú le diste la espalda y tú no quieres saber nada de esta persona en este momento. Y siento que para muchos puede ser que tú te estés lanzándose a algo nuevo ya. O estés buscando algo nuevo, mientras que esta persona siento que la polaridad se invierte. Si ayer tú estabas pendiente de esta persona, tú le diste la espalda porque le dijiste, usted tiene que resolver sus problemas, usted no puede venir a mí con esa situación en intermitencias. Resuelva sus problemas para que vuelvan. Y esta persona en este momento se siente muy atormentada. Futuro inmediato que veo en esta persona todavía hay un tiempo. Un tiempo que está pasando una noche oscura. Un tiempo que la pareja kármica sí lo está atormentando con brujería. Pero esta persona, corazón, se va a liberar en su momento. Porque hay, me dicen, factores muy negativos de los cuales han venido a sanar a esta pareja. Así que, mis amores, es cuestión de tiempo. De paciencia que a nadie, por cierto, recomiendo esperar. Pero es necesario a esta persona que madure y tiene que madurar. Cerrar el ciclo como tiene que ser. Habiendo resarcido tal vez el daño, el daño que le puede haber hecho a esta pareja kármica. Es lo que me están diciendo. Ok, mis amores, vamos a ver. Bueno, en cuanto a los signos zodiacales, recuerden que esto aplica para todos los signos zodiacales. Ok, vamos a ver, vamos a ver ahora iniciales de tu persona. Vamos a ver. Muéstreme, por favor, guías y maestros. Iniciales de esta personita, porque mi consultante está preguntando. Muéstreme, por favor. Vamos a ver. Veo la letra A, la B grande, la letra E, la letra K, la V y la letra G. Puede ser el primer nombre, segundo nombre, el apellido de tu persona especial, ok. Mis amores, si les gustó la lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Y quiero invitarles a suscribirse a mi nuevo canal Magia y Conciencia, que este canal voy a dar coaching, voy a hablar acerca de muchos temas interesantes, cómo atraer energía positiva a tu vida, cómo hacer un abre caminos o cómo hablarles un poquito más acerca de estas conexiones sálmicas, ley de atracción y muchas cosas más a todos los nuevos suscriptores. Yo estoy haciendo chats en vivo totalmente gratis, solamente para aquellos que están suscritos a mi nuevo canal y a este canal, obviamente. Magia y Conciencia. Así que, mis amores, debajo de la cajita de descripciones les dejo el link de mi nuevo canal y, bueno, será hasta la próxima, mis amores. Recuerden siempre, suscríbanse, por favor, y déjenme un like, ok. Mis amores, los quiero mucho, será hasta la próxima. Bye, bye.